Vamos a glorificarle porque ente lo merece Vamos a glorificarle, glorificarle, glorificarle Vamos a glorificarle, porque él se lo merece Vamos a glorificarle, a glorificarle, a glorificarle Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro vale celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro vale celestial Vamos a glorificarle, porque él se lo merece Vamos a glorificarle, a glorificarle, a glorificarle Vamos a glorificarle, porque él se lo merece Vamos a glorificarle, a glorificarle, a glorificarle Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial Gloria a Dios, aleluya A mi hermana les agradezco todo, por todo lo que hicieron con nosotros también Y pueden pasar a su lugar Muchas gracias hermana, los sobres por favor